Dime qué va a hacer, qué va a hacer, baby, jambe, jambe Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta Lucía Te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la buca acá en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la buca acá en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Baby, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé Hey, wanna party with a hottie, he say he like them, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, finessa Teach you bitches how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail, I gotta get the whole There's a hole where you're a place, noAA Oh 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 ¡Suscríbete al canal!